¿Qué es la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? No estoy muy claro porque quien manejó todo el proceso de la inversión es la dirección de obras públicas, quienes estuvieron con mano directa y también hicieron la contratación para terminarla. En eso sí, no estoy seguro en cuánto es el valor. En torno al mercado mayorista, recordará la asamblea pública que se desarrolló, le puso en tapete el tema del mercado mayorista, ¿a qué se ha llegado? ¿Cuáles son las conclusiones? Hemos tenido dos reuniones, desde el 4 de abril programamos una reunión para el 18 de mayo, del 18 de mayo se tomó algunas resoluciones, que fue la apertura del mercado a las 3 de la mañana, que también ya lo estamos haciendo. Y la otra situación es, nos vamos a seguir reuniendo con la finalidad de hacer un análisis de cómo nos está yendo con la apertura en este nuevo horario y nosotros tomaremos decisiones posteriores para la parte de los señores productores. Recuerdo, allí también se trató el tema del cementerio. Sí, bueno, en el cementerio nosotros justo el día lunes ya tenemos un borrador de una ordenanza, vamos a hacer la revisión con el señor procurador síndico, con el señor asesor, vamos a pulir algunos temas que están pendientes en esa ordenanza para la corrección, más que todo de texto. He conversado con el licenciado Cerda, Estuardo Cerda, también le he invitado, vamos a revisar porque fue el proponente, le he invitado y con él vamos a reunirnos con la finalidad de presentar el borrador y ver las observaciones que ellos tengan en relación a la ordenanza para presentar al señor alcalde y sea conocida por el consejo. Entonces, ¿quiere decirle que dentro de su área que le compete con relación a esa asamblea, se está cumpliendo con lo previsto? Bueno, sí, nosotros y testigo de esto puede ser el señor Leonidas Issa, con quien he venido trabajando por dos ocasiones ya, tenemos una tercera reunión para evaluar los resultados que tenemos nosotros de este trabajo que hemos hecho, con el licenciado Cerda ya la he invitado por dos ocasiones, él me dijo en esta semana, justo el día viernes que estuve en el mercado, conversé con él y va a irse con su delegado para analizar este borrador de ordenanza que tenemos, no caso contrario propondremos a la ciudadanía para el análisis y el conocimiento del borrador de la ordenanza. Gracias.